Ha pasado ya dos horas desde el ataque con drones suicidas en el centro de la ciudad. Es el primer ataque con drones Shaget 136, los drones iraníes, que en estos momentos están siendo la principal arma en la ofensiva de las últimas tres semanas sobre Ucrania. El objetivo de esta ofensiva es principalmente la red de energía ucraniana, tanto los centros de generación de electricidad como de distribución de electricidad y de gas. Hoy mismo en Kiev el principal objetivo ha sido la sede de Ucrenergo, que es el operador de la red eléctrica ucraniana. Evidentemente, cuando hay ataques con armas tan poderosas, hay daños colaterales. En este caso ha sido un edificio de viviendas en el que 18 personas han resultado heridas. Estos drones han despegado desde Bielorrusia. Es el diario que lleguen drones procedentes de Bielorrusia, drones rusos, a la provincia de Kiev. Pero esta es la primera vez que impactan en el centro, en el corazón de la capital de Ucrania. Ha sido un día especialmente intenso en cuanto al vuelo de drones Shaget de todo el país. Hay infracciones en el servicio de electricidad en Dinipro. En Odessa se han derribado cerca de 13 de estos drones. Yo mismo he podido comprobar cómo los sistemas de defensa aérea en Kiev, cerca de donde me alojo, derribaban uno de estos vehículos no tripulados. Este ataque se produce justo una semana después, el lunes negro de la semana pasada, en el que Rusia realizó la mayor ola de bombardeos sobre el territorio ucranio lejos del frente desde el inicio de la guerra. Y la llave ahora, la clave para Rusia, es utilizar estos drones suicida, que son infinitamente más baratos que sus visiles de crucero, de los que los servicios de inteligencia de gobiernos de la OTAN dan por hecho que Rusia está teniendo problemas de suministro. La ofensiva hoy no solo ha sido en Kiev, pero la ciudad que está relativamente lejos del frente ha vuelto a los refugios antiaéreos. Ahora hay que ver hasta qué punto la cooperación entre Bielorrusia y Rusia abre un nuevo frente de nuevo en el norte que obligue a las Fuerzas Armadas Ucráneas a relocalizar batallones hacia esta frontera norte. Gracias por ver el video.